Cuando Jesús está en la mesa, no puedo decir que me voy a hacer un selfie. Selfie, la cabina de fotos instantáneas para fiestas, cumples de 15, casamientos o en cualquier evento. Selfie, instala tu cabina de fotos para que todos tus invitados se lleven el mejor recuerdo. En fotos espontáneas y divertidas. Selfie, cabina de fotos, te vas a divertir. One of them.